El alcalde del distrito de Sibia, Alejandro Gutiérrez, llegó a Huanta para solicitar apoyo del gobierno regional y provincial a fin de atender a las decenas de damnificados por los vientos huracanados que arrasaron varias viviendas de su jurisdicción. Vientos huracanados ocasionaron estragos en los pueblos de San Gerardo, Ramos Pampa y Ramadilla, comprensión del distrito de Sibia, ubicado en el valle de los ríos Apurímac y N, provincia de Huanta. Por cuatro horas, los vientos arrasaron con los techos de las viviendas de la iglesia, así como de la posta de salud y de la base militar ubicada en el BRAE. Además de mil hectáreas de terrenos de cultivo resultaron afectadas, sobre todo aquellas que tenían plantaciones de café, frutales y yuca. Tras el fenómeno natural, 200 familias continúan a la interpedie en espera de ayuda por parte de las autoridades provinciales. Frente a esta situación, el alcalde de Sibia, Alejandro Gutiérrez Escajadillo, llegó a Huanta para gestionar la asistencia necesaria.